Y ayer, ayer y antier, querido Mauricio Merchelán, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, querido Mauricio? Ayer y antier estábamos pegados todos a las noticias. Así es. Viendo cómo, pues de pronto, una cosa que muchos no teníamos en el radar, aunque ahora ya Estados Unidos advierte que tenía registro de que algo así podía ocurrir, pero no estaba, por lo menos en la conversación dominante, que el líder de los mercenarios, del que tú nos has hablado tantas veces en este espacio, el que le ha hecho buena parte de la tarea en Ucrania, el que le ha hecho parte de la tarea en otros lugares como en Siria, el que ha sido una fuerza militar muy potente, autónoma, de pronto apunta hacia el otro lado y dice, voy por el ministro de Defensa, voy por el jefe del ejército ruso, porque ellos nos bombardearon a nosotros y son unos traidores. Así es. Y de pronto, en lugar de caminar hacia Ucrania, empiezan a caminar hacia Moscú. Exacto. Y cuando parecía que ya iban hacia Moscú, dicen que siempre no, que nos regresamos a nuestros cuarteles. Así es. Por favor, explícanos qué acabamos de ver, Mauricio, porque este gira de la historia no lo veíamos. A ver, es un tema que tiene tiempo. Ese es yo creo que el primer elemento. Bueno, déjame partir antes de comprender la relevancia. Rusia es el segundo ejército del mundo. Bueno, por lo menos hasta hace un tiempo es lo que pensábamos. Pero definitivamente es el país que más armas nucleares tiene y que tiene más que incluso Estados Unidos. Y el problema central de que en un país así exista una insurrección, una rebelión armada, un golpe de Estado, como lo quieras tú llamar, es que introduce una enorme incertidumbre bajo las circunstancias actuales. Es decir, Putin podrá ser adversario, enemigo de muchas personas, pero ha tenido hasta el momento un comportamiento racional en ese sentido. En el de las armas nucleares. En el sentido de las armas nucleares y en el sentido de ciertas reglas, ciertas comunicaciones. Si eso se rompe, entra la incertidumbre y no se sabe qué puede suceder por lo pronto en cuanto a Ucrania, en cuanto al uso de esas armas nucleares, enfrentamientos con la OTAN. Y hay que, si hay que explicar que existe gente mucho más dura que Putin. Sí, lo que te decía, ayer empezamos a ver a Putin como un tipo moderado, que mejor él que un mercenario, por ejemplo. Comentan en los blogs, comentan en los espacios noticiosos, hacen críticas en contra del gobierno, pero en el sentido de que Rusia no tiene por qué estar siendo humillada como está siendo humillada. Rusia debería cargar con todo y debería ya explotar una bomba nuclear táctica en Ucrania o en algún territorio aledaño, como por ejemplo la Isla de las Serpientes, aunque no tiene población. En fin, o sea, es una incertidumbre enorme. Ahora, la cuestión con el Grupo Wagner tiene tiempo de estarse cocinando. Tú y yo ya hemos hablado varias veces y la audiencia nos ha escuchado, hemos estado trayendo el tema. El Grupo Wagner es un grupo, una empresa privada de contratistas militares que da servicio a Rusia y a otros gobiernos que la contratan en distintas partes del globo. Sin embargo, sus ligas con el Kremlin, con el Ministerio de Defensa, con la inteligencia militar son enormes, son conocidas. Además de que desde antes de que existe el Grupo Wagner, la cercanía personal entre Putin y el líder de Wagner, Prigozhin, es muy conocida. O sea, él ganaba contratos y daba servicio, por ejemplo, de alimentos para eventos que contrataba Putin. En fin, y otra serie de temas. Él era un contratista y fue ganando estos contratos. Que se vuelve de pronto un contratista. Y entonces se vuelve un contratista militar. Y entonces lo que veíamos desde básicamente desde el 2014 en adelante es a este grupo intervenir a favor de los intereses de Rusia sin que Rusia tenga que reconocer su involucramiento en este tipo de cuestiones. Entonces el grupo empieza a crecer y la forma como lo analizábamos, te estoy hablando 2014, por ejemplo, en la rebelión separatista dentro de Ucrania. O te estoy hablando de sitios como Siria en la intervención rusa 2015 en adelante. Te estoy hablando de sitios en África, distintas partes. La forma como lo analizamos es Rusia está metiéndose sin meterse o sin reconocer que se está metiendo. Todo esto se conoce como la negabilidad plausible. De acuerdo. Entonces el grupo empieza a crecer y crecer. Pero ahora mismo en la intervención en Ucrania, Putin los llama y dice necesito esta fuerza de combate porque hay experiencia. Sí, sí, sí. Hay buen nivel de entrenamiento. Hay un nivel vertical de mando y por lo tanto tiene una exigencia y eficacia en el desempeño que incluso supera al propio ejército ruso. Y Prigochin dice sí, pero yo no puedo con 10 mil, con 12 mil, necesito más. Y entonces se le autoriza reclutar presos de cárceles. Esto también lo comentamos acá. Se le autoriza reclutar presos, los entregan, los capacitas, les dan un contrato de seis meses. Y si sobrevive a los seis meses se te perdona la condena. Se te perdona la condena, regresas a las calles, en fin. Y con esto el grupo Wagner junta 50 mil combatientes que tienen enorme eficacia en términos de cómo se está desempeñando el ejército ruso. Ahora, importante decir que en todo este camino Prigochin se empieza a empoderar, empieza a crecer, se siente indispensable y empieza a tener también aspiraciones políticas que van más allá del dinero. Pero dinero no le falta. O sea, muchos análisis están diciendo esto es por dinero. Llega un momento donde ya no se trata solamente de dinero, sino se trata de verdad de poder. Y el poder también incluye el poder político. Se conocen las ligas de Prigochin con distintos actores políticos. Y empieza a chocar Prigochin con distintos rubros, concretamente con el Ministerio de Defensa, con la Dirección de Inteligencia Militar, con la sucesora de la KGB. Esto que me estás diciendo explica por qué en algún momento inicia y dice nos están atacando, nos bombardearon, nos mataron soldados y ahora vamos por ellos. No, lo que sucede es que, fíjate, en semanas recientes, para ponerlo en orden, después de toda esta conflictiva, que además se hace muy pública, el Ministerio de Defensa dice todos los que quieran seguir combatiendo a favor de Rusia tienen que firmar un contrato. Prigochin dice yo no firmo ningún contrato de nada. Y Putin dice no, yo creo que sí es conveniente que firmen un contrato, pero ya veremos qué hacemos. Empieza a salirse verdaderamente del huacal, está ya en conflicto y el día viernes explota directamente y empieza a cuestionar ya también la propia racionalidad de la guerra en Ucrania. Dice que es una guerra corrupta para enriquecer a élites. Entonces ya está cuestionando directamente a Putin. Ahora, ¿hasta qué punto hubo una planeación o no hubo una planeación de su parte para atacar o no atacar a ciertas instituciones rusas? Esto irá saliendo a la luz. Lo que sí sabemos es que el Ministerio de Defensa y la FSB lo acusan de planear un golpe de Estado y levantan cargos. Y él a su vez acusa al ejército ruso de haberles atacado por atrás y dice esto ya es un enfrentamiento directo. Putin dice y declara en la mañana que esta es una insurrección y que va a meter toda la fuerza necesaria para poner a los rebeldes en orden. Y entonces empieza a suscitar lo de ayer. Ahora, sí es importante considerar aquí dos factores. Primero, del lado de Prigozhin no aparecen las alianzas para él. No vemos disidencias importantes que en realidad estén abandonando a Putin. Y vimos, de hecho, en Twitter y en Telegram. ¿Y tú crees que eso hace que él calcule? Definitivamente él con sus 25 mil hombres podía generar algunas derrotas, unas victorias tácticas y tomar posiciones, pero no podía tomar toda Rusia con 25 mil hombres. Eso sí es un hecho y es un análisis militar que ahí está. Lo que pasa es que él estaba apostando a que distintas unidades del ejército o de otras partes lo apoyaran. No lo apoya prácticamente nadie. Vemos Twitter y Telegram lleno de declaraciones. Y luego del otro lado, Putin también quería detener la situación porque tenemos crisis también en Ucrania. Tenemos la situación interna. Entonces se dan las condiciones, se negocia y pues se da entonces el repliegue que tú estás indicando, mediado por el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, a donde se dice que va a parar Prigozhin. Vamos a ver. Esto tiene que seguirse analizando en las próximas horas y días, querido Mario. De acuerdo. Pues siempre atentos a lo que nos compartes. Gracias, querido Mauricio. Muchísimas gracias, querido Mario. Gracias. Seguimos atentos. Gracias. 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 Gracias.